¿Te viene pasando que desde hace un tiempo no parás de escuchar sobre China en las noticias? Los planes de China para el mundo, las obras de China, los megaproyectos que está planeando China. Bueno, eso que te pasa a vos le viene pasando a mucha gente. China es una potencia comercial, eso ya lo sabemos todos. Pero el dato es que está buscando aumentar la influencia que tiene en el mundo. Y lo está haciendo de una manera muy interesante. Está ocupando o intentando ocupar los lugares vacíos que deja Estados Unidos con la administración Trump. ¿Te acordás del acuerdo de cambio climático, el acuerdo de París que Trump abandonó? Bueno, hoy China se está tratando de convertir en referencia de muchas de las cuestiones medioambientales que pasan en el mundo. Voy a contarte en este video las mega obras y los megaproyectos que tiene China pensado para el mundo. Vení, acompáñame. El primero es el tren de carga más largo de todo el mundo. Aunque te suene increíble, hay un tren que va desde China hasta Madrid. Y está funcionando hace más de un año. El transporte tradicional de productos chinos se hace por mar. Hacerlo por tren es más caro, pero tiene una ventaja. Es mucho más rápido. Y podría ser todavía más rápido si se concreta el proyecto de unir con un tren de alta velocidad la ruta Pekín-Moscú. Pasando de los 5 días de viaje actuales a solamente 30 horas. La segunda la vamos a titular Pakistán-China. Una de las carreteras más altas del mundo. Quedó muy largo ahí, ¿no? Pakistán siempre fue un aliado estratégico de China. Y a China le interesa mucho aumentar su presencia en el Mar Arábigo. ¿Para qué? Para evitar que sus productos pasen por el Estrecho de Malaca, donde hay muchos piratas. Otros piratas. El plan entonces es ampliar la ruta que conecta China con Pakistán. Una de las rutas más altas de todo el mundo. La tercera nos lleva a un lugar estratégico para China. Ahí se concentran los megaproyectos y mega obras que tiene China desplegados por todo el continente. El ferrocarril es la manera más eficiente de transportar mercancías en un continente con rutas complicadas. China piensa en grande y tiene en mente una red de transportes de África Oriental. Ya empezó a construir el tren que unirá las principales ciudades de Kenia con la costa. Todo como parte de una red que conectará Kenia, Uganda, Sudán del Sur, Ruanda y Burundi. Sin ir más lejos, China ya puso en funcionamiento un tren que une Etiopía con Djibouti. Djibouti es un capítulo aparte. Es un país muy chico en un lugar estratégico donde todas las potencias están poniendo su atención. El mismo plan que tiene China con África parece repetirse en Asia con la red panasiática. China planea unirse a través del ferrocarril con la capital de Laos y con la red de trenes de Birmania. Piensa en un futuro integrar así una gran red panasiática. Pero si miramos un poquito más cerca acá en América Latina, el tema viene parecido. El proyecto, lo habrás escuchado, se llama Tren Bioceánico. Y planea unir 3.755 kilómetros que separan el Atlántico del Pacífico. Cruzando Brasil, Bolivia y Perú. Pero entre nosotros, si miramos de cerca el tema de la financiación, no va a ser fácil. Es la primera mega obra que encara Brasil después del escándalo de corrupción de Odebrecht. Pero si este proyecto prospera, pueden acortar hasta 25 días el transporte entre China y Brasil. Si este video te gustó, no te olvides de darle me gusta y además de compartirlo con tus amigos. Además, suscríbete al canal haciendo clic acá para no perderte ninguno de los videos. Y que YouTube te avise cuando yo suba uno nuevo que te puede interesar. Además, contame en los comentarios, ¿pensás que China va a aumentar su influencia en el mundo? Chau, hasta la próxima. Gracias.